Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora como sabemos voy a hablarles del público que asistió al Gran Premio de Australia porque fue grande la asistencia de público a la reciente edición del Gran Premio de Australia porque el público local australiano respondió a la celebración del primer GP de Fórmula 1 de esta temporada 2018 y bueno, espero que para las próximas carreras del calendario se siga multiplicando el número de fans o sea de público que llegue a la gradería de los circuitos de Fórmula 1 de este año y bueno, espero que eso resulte y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau